La Extensión Universitaria Claramente entendemos que la extensión universitaria que hoy nos convoca y que hoy nos permite encontrarnos no tiene nada que ver con esa extensión tradicionalista La Extensión Universitaria, bajo el lema La Universidad en Diálogo con la Comunidad, convocó en la ciudad de Rosario a universidades de Latinoamérica y el Caribe para celebrar el VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, las segundas Jornadas de Extensión de la Asociación de Universidades Grupo Pontevideo y las primeras Jornadas de Extensión de Latinoamérica y el Caribe. Creo que este encuentro nos permite posibilitar y discutir qué extensión universitaria pretendemos o qué extensión universitaria queremos construir en donde podamos interpelar los saberes académicos, los saberes populares, donde sea un espacio de encuentro de organizaciones, de instituciones intermedias y de la propia universidad y de su comunidad. Poder comprender que es necesario que la universidad preste más atención a la reflexión práctica y deje de estar en la comodidad de la reflexión teórica, esa comodidad que nos brindan los edificios, esa comodidad que nos brindan las aulas, esa comodidad que nos brinda un techo. Organizado por la Universidad Nacional de Rosario, la UNER participó con más de 30 proyectos. Hubo cinco ejes sobre los cuales giraba toda la producción que se presentaba y sobre cada uno de esos ejes había mesas de debate y había pósters. Eso se tomó la forma de ponencias en mesa de debate porque era tal la cantidad de ponencias aprobadas que no podía dárselo un tiempo a cada uno para que lo expusiera, se agruparon por ejes y se debatió allí. Nosotros tuvimos una mesa que había 90 ponentes, por ejemplo. Y se destacó realmente por la calidad del material que se llevó. Algunos referentes internacionales, como el doctor Tomasino, Sechi, el doctor Castro, estuvieron dando algunas de las mesas, trabajando, liderando el debate, inclusive con conferencias. Y fue lo destacado también, todo lo que tiene que ver con la teoría de la extensión universitaria. Ha sido una instancia increíble estos cinco días en Rosario porque se reunió desde la red Rexuni de secretarios de extensión, hubo jornadas de congreso y hubo una reunión de organismos internacionales de la extensión para el cierre. Por primera vez en la historia, toda Latinoamérica tuvo la posibilidad de poner a las políticas de extensión en discusión a nivel del continente. Estuvieron presentes Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Y también había representantes de Centroamérica, costarricenses, Panamá. Por lo tanto, fue un... México, fue un encuentro cosmopolita. Si tuviéramos que hacer un resumen de qué nos dejó el Congreso como institución, como universidad, yo creo que fue muy interesante la participación de muchos alumnos. Esto no siempre se ve en estas reuniones nacionales de tantos días. Hubo muchos alumnos trabajando prácticamente en todas las mesas. Se ha afianzado el concepto de que la extensión es una ecología de saberes, como decían los brasileros, que hay que salir del aula, que hay que ir a la comunidad y que hay que trabajar con la comunidad cruzando saberes, rompiendo el viejo modelo de la docencia del que todo lo sabe y forma a quien no lo sabe, al alumno. Este tema de la ecología de saberes le ha dado, que está cada vez más presente en todos los proyectos, le ha dado un perfil muy interesante a la presencia de las organizaciones sociales en nuestros proyectos de extensión. O sea que cada vez más hay una línea de trabajo con cooperativas, ONG, organizaciones no formales pero que existen, que están trabajando con nuestros extensionistas fuera del aula. De forma que me parece que es un avance importante que muestra hacia dónde debiéramos dirigir nuestros esfuerzos en extensión universitaria. Deja de ser el aula el único espacio de aprendizaje. Aparece el medio y sus actores, los sujetos colectivos con los cuales nos relacionamos como actores en un proceso en donde aprendemos y enseñamos, en donde hay construcción de conocimiento nuevo, en donde hay intenciones de transformación de la realidad. Y eso pensamos que de alguna forma aporta a pensar una universidad distinta. Y eso nos parece que es muy bueno, me parece que es una de las funciones, más que una de las funciones, es uno de los desafíos importantes que enfrenta la universidad pública latinoamericana. Que haya un eje de curricularización me parece notable y me parece que de alguna forma bueno, da lugar a que todas estas prácticas que están ocurriendo en varios lugares, la UNERS una notoria experiencia en este sentido, que podamos debatirla, podamos comunicarla a otros compañeros, podamos generar la posibilidad de tener espacios de esperanza para una transformación de la universidad que contribuya a una sociedad distinta. ¡Gracias!